Pues me puse a hacer estas moneditas, miren, de oro, son de chocolate y las pintamos con brillito dorado para la piñata que hicimos de mono de nieve que ya han visto en el canal que está por allá y como no quiero comprar dulces este año para la piñata voy a hacer bolsitas de dulces y estoy, miren, con aluminio de la casa normal forrando cada una de estas moneditas este molde lo compré en Walmart y me ha salido muy bueno para hacer estas moneditas de chocolate como pueden ver mis hijas me ayudaron a decorarlas con el polvito dorado que está por acá con este oro comestible y con brochitas por acá ellas están haciendo unas gomitas con azúcar, miren unas gomitas sabor manzana gomitas sabor manzana acá hicimos bastantes y las estamos dejando secar están bien bonitas, también hicieron estas en forma redondita y perdón si ven mis manos llenas de polvito dorado pero estuvimos decorando también hicieron estos ositos, miren, con doradito quedan muy bonitos y esta es la marca que yo compro para los chips, los choco chips pero tenía, no tenía de chocolate, solamente tenía color blanco, un chocolate blanco y tenía un poco de estas de Costco pero son un poco amarguitas entonces las revolví con estas que son en blanco para que le bajara un poquito el sabor y quedaron muy ricas así las moneditas miren por acá tengo algunas moneditas en el refri porque si se están como derritiendo aquí afuera y les hice la decoración en el papelito, ya ven que viene marcada el signo de peso o dólar se lo marqué aquí con estas con estos y quedaron muy bien voy a sacar estas otras vamos a sacar estas me encanta este moldecito miren si ustedes no van a usar polvo dorado y quieren que les quede como lisita la monedita pueden primero aplicar un poco de alcohol o un poco de vinagre aquí con una servilleta y ya les queda el chocolate liso sin estas manchitas como blanquitas pero en mi caso no es tan importante porque nosotros pues las estamos decorando con dorado con esta brochita voy a tomar un poco del polvo dorado no es necesario aplicar agua ni nada de eso porque si no es más complicado y mejor así en seco lo vamos pintando ya depende que tan fuerte lo quieran ustedes si quieren bien marcado el dorado pues aplican un poquito más y le van pintando bien y de repente se van como un poquito derritiendo y las vuelvo a meter al congelador un ratito porque si se batalla un poco por la temperatura miren como queda si la marcan bien y también acá pueden decorar por arriba yo la parte de atrás no la pinto no me gusta pintarla toda solo la parte de enfrente pero ya es al gusto de ustedes miren y así nos quedaron así quedó o pueden usar lo que queda en la brocha para hacerlo un poco más este le digo a mis hijas como moneda vintage como moneda de tesoro pirata antiguo miren algo así no tan no tan marcado queda muy padre ven también ya depende el tono que le quieran ustedes dar y pues ya para envolverlas ven les digo que se derriten las voy a tener que aquí en el platito me las estoy llevando al congelador un ratito ya después las traigo para ponerlas en el aluminio magazines akis al no es a a a a que Gracias por ver el video. 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 Gracias.